Ok, dale. Aquí hay uno. Ah, ahora voy a hacer paro, patrón. Levántalo, ¿puedes pon la costa? ¿Listos? El micro. Poquito, güey. O sea, nomás levantalo porque no te ves tú. Ándale. ¿Listos? Fernando, pues, digo, unos minutos de que comience un par de horas la última práctica antes de la vuelta. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cuál es la sensación ahora? No, muy bien, muy bien. La verdad que el equipo está muy comprometido con la situación que estamos pasando. Vamos todos por el mismo objetivo y, bueno, creo que la gente también así que, bueno, hay un buen ambiente y, bueno, esperemos hacer un buen partido mañana. Se asimila que quizá, digo, en varias ocasiones se anotaron tres goles o más aquí en la fase regular, pero difícil que Monterrey se vaya con un 0 a su favor. No sabemos. Va a ser un partido totalmente distinto al del otro día. Creo que no van a haber tantos espacios como lo hubieron. Entonces, bueno, trataremos de hoy con el profe, tratar de, bueno, preparar el partido de la mejor manera para poder llegar a nuestros puntos. Fernando, en eso que hablas de que no va a haber tantos espacios, entonces no veremos la misma idea que tenía Almada durante el torneo del presionar, la presión alta, sino ahora van a ser más cuidadosos de evitar que Rayo le meta un gol mañana. No, no, por nuestra parte. Fuimos a jugar siempre a cualquier cancha, igual, igual. Mañana vamos a salir a presionar, igual que todo el torneo, igual que lo hicimos en Monterrey. Así que, bueno, esperemos hacer un gran partido para, como dije anteriormente, para poder llegar a una serie. Fernando, ¿en algún momento de tu carrera te has enfrentado a una situación así, bueno, con tanta desventaja, de tener que hacer casi un partido perfecto? Fernando, creo que es una linda situación vivir a esta instancia. Creo que peor sería estar peleando un descenso. Gracias a Dios nunca me pasó. Estamos peleando por entrar a una semifinal, por pelear un torneo contra un gran equipo. Creo que es algo lindo que le pasa al jugador. Sí recibimos un golpe muy fuerte el jueves en el partido, pero no, somos conscientes de que estamos preparados y tenemos las armas con las cuales tratar de lastimar para llevarnos a la serie. Ya te has dado cuenta, Fernando, de que la gente es optimista, es positiva en cuanto a las redes sociales, a venir en un rato más al entrenamiento. ¿Qué te ha parecido que hoy la gente ya cambió quizás las caras largas por el ánimo de otra remontada histórica? Sí, seguro. Creo que eso es lo que más me gustó de este club. Quizás no pasa en muchos lados. Que la gente te apoye de la manera que nos está apoyando en el momento que estamos pasando, después del golpe duro que recibimos, creo que es algo muy lindo para nosotros. mismo cuando llegamos ayer de Monterrey, mucha gente nos esperó, nos dio su apoyo, nuestra familia que está día a día con nosotros. Creo que nos dan un plus para salir mañana y jugar por ellos también, más que por nuestra familia y por nosotros. El rival entrenó Mohamed antes de llegar aquí a Torreón. Llegaron hace unos minutos con el mismo once que inició allá en la ida. ¿Trabajaron ustedes algo especial? Quizás corregir los errores de los que me hablabas ayer. No, no. Recién vamos a entrenar todo el plantel hoy junto. Ayer vinimos a ser un poco diferenciados. Pero no. Si ellos van a jugar con los mismos jugadores, es tema de ellos. Nosotros tenemos que preocuparnos por lo nuestro, tratar de corregir los errores que cometimos. y, bueno, potenciar lo bueno que hicimos, que creo que hicimos un gran primer tiempo. Levantamos un 2-0 muy importante contra un gran rival. Sabemos que, bueno, si tenemos la efectividad suficiente, podemos lastimar y llevarnos la serie. ¡Suscríbete al canal!